Amigos de Locos por el Claudio y este es el sistema de sonido que luce un Mazda 2010 con medios de 8 pulgadas de la marca Sion, la serie X7 también su par de agudos aquí vemos un amplificador en uno de los costados, un restaurador en el otro de los costados y lo que viene siendo el piso de la cajuela, tenemos este amplificador Nemesis modelo N1000.1D que alimenta un par de bajos ya no están a la vista los subwoofers porque los tapas están dentro de la caja acústica no están a la vista aquí tenemos otro de los amplificadores también de la marca Mexicana Sion unos volcanes o cajas acústicas para medios y agudos en la sombrerera aquí está el trabajo de las puertas también con medios de 8 pulgadas y uno de 6.5 pulgadas unidad principal que es Payona está la batería que alimenta este sistema de sonido Northstar con su portafusibles es súper importante que siempre incluyan portafusibles a unos 15 centímetros de la batería y amigos aparte cuando la gente ve llegar este Mazda todos los infieles se ocultan o guardan su teléfono porque lo rotularon con el nombre de Badabun es el espantan infieles este Mazda 2010 que estamos grabando en el segundo auto show realizado en Guadalupe Victoria en el estado de Durango en el estado de Durango tengo que olvidar tengo que olvidarme de ya de ¡Suscríbete!